El segundo tiempo en marcha Perdía contra allá, Palmesano, al avance, Ecuador, buena pelota para Micolta, se viene solo, Micolta, va Micolta, gol, gol Faz la virada de juego, domina Micolta, dominó con mucha categoría, pedaló ya dentro de la área, llevó más atrás, Tobar para Micolta, va a salir un golazo Gol Gol Viene Palacios en centro, Micolta atrás Se estremecen los metales Generacionado por Turo como para sustituir a quienes hoy en día tienen la responsabilidad del primer equipo Aquí pasa Micolta, está en la área con la pelota para el conjunto de jugar el pase atrás, busca el primero, remate abajo de Tobar Ecuador la va sacando, la viene capturando a Micolta, atacan tres, viene Micolta, sube también Rivera El centro, la va sacando apuradito Ferrari Micolta, Micolta, Rivera, Micolta Pasó La pelota le saca El jugador, el portero Brian Geras, el deportivo, ataca a Liga Loja Sí señor, abierto con la pelota, Micolta Micolta la saca, buscaba la presencia Lo viene a hacer Peña Fiel Peña Fiel buscando la presencia de Pereira Busca a la derecha la remetida Ahora de Rojas, se metía con el balón al medio, Nicolta, el remate, tiro cruzado El juego es de Micolta que va para adentro, buena pelota de Micolta El rebote que lo captura el Paco Sánchez, sacó el centro Micolta y el cabezazo Arriba en ofensiva Ahí está Santiago Micolta, el recién ingresado Pelota larga por parte de Cepe Ahí está Micolta Y viene Micolta, cuidado El freno, el área Santiago Micolta otra vez, el paso atrás Alcanza a cruzarse Brian Fernández Donal